El lago de Apanaz es el primer lago artificial de Nicaragua, creado en 1964 por la inundación del valle de Apanaz con el caudal del río Tuma. Se ubica cerca del valle de la cruz, en el departamento de Ginotega. Tiene una superficie aproximada de 46 kilómetros cuadrados y cruzarlo de una orilla a otra se demora aproximadamente una hora. Su propósito es el abastecimiento de agua para la planta hidroeléctrica situada a unos kilómetros al suroeste, en la región de El Cacao. El origen del nombre Apanaz se deriva de las voces apano que significa vadear y atl que significa agua, es decir, apanatl, y se traduce como vado de agua o caño de agua. Con casi 60 años de existencia, este lago es uno de los principales atractivos turísticos de la zona de Ginotega, pero también ha sido escenario de cientos de muertes de personas que se aventuran a nadar en las aguas, tanto majestuosas como peligrosas. Siempre que ocurren este tipo de desgracias, en cierto lugar, se comienza a generar cientos de teorías del por qué ocurren, algunas con cierta lógica, otras con contenido conspirativo que rayan en la brujería, en espantos, maldiciones y relatos de ese tipo. Pero de lo que les voy a hablar hoy no tiene nada que ver con ese tipo de teorías. Más bien, es un mito que de cierta manera está cargado de mucho misticismo y hasta de magia, podríamos decir. Es más, hay decenas de testimonios que confirman la veracidad de este. Como acabo de mencionar, a lo largo del tiempo se han dado casos de cientos de personas que han muerto ahogadas y que las autoridades no logran encontrar sus cuerpos. Ante esta necesidad, los pobladores acuden a la práctica de una famosa tradición conocida como el guacalito, tradición ancestral de la cual al día de hoy no se sabe cómo nació ni quién fue el primero en aplicarla. Lo único que se conoce es que ha pasado de generación en generación. ¿Y en qué consiste dicho mito? Cuando una persona muere ahogada en este lago, el cuerpo tiende a flotar hasta mostrarse en la superficie, pero en la mayoría de los casos, los cuerpos no logran flotar, pues quedan trabados con objetos que hay en el fondo, ya sean troncos, piedras, algas, etc. Y es aquí donde entra en juego el guacalito. Lo primero es conseguir un calabazo, ya sea completo o partido por la mitad. A este se le introduce una candela y posteriormente se coloca en las aguas del lago Apanaz. El oleaje comienza a arrastrar el calabazo hasta el centro del lago, y aquí es donde lo maravilloso ocurre. En algún momento, el calabazo deja de moverse, quedando en un punto específico del lago y una vez estacionado, comienza a dar vueltas. Es allí donde aparentemente se ha logrado dar con el paradero del cuerpo desaparecido. Los buzos encargados del rescate se introducen al punto exacto donde el guacalito detuvo su marcha y comenzó a girar, logrando finalmente encontrar el cadáver que llevaba días en las profundidades del lago. Cada vez que se usa esta técnica tradicional, se logra dar con el paradero de los cuerpos desaparecidos, por lo que hoy en día es un método infalible a la hora de ejecutar un rescate. Sin lugar a dudas, este misterioso procedimiento para encontrar difuntos que yacen en las profundidades del lago Apanaz es uno de los mitos más interesantes que hemos podido conocer. Por más que han intentado dar una explicación lógica del por qué el guacalito nunca falla, lo cierto es que no han logrado ni siquiera formular una teoría que logre conservarse dentro de los estándares de la lógica. ¿Será acaso que en el lago de Apanaz existe un misterio y una historia de la cual nadie tiene conocimiento, más que aquel ser humano que implementó por primera vez esta técnica tan efectiva? ¿Ustedes qué opinan?